Los humanos ya nos acostumbramos al dinero. Lo vemos tan natural como respirar. Necesitamos muchos productos para vivir. Necesitamos mucha gente involucrada. Transportes que van de un lado a otro del mundo. Todo eso se mueve con dinero. El dinero no se come. No sirve como ropa. El dinero no transporta personas. Pero todos, todos, todos aceptan el dinero como un bien. ¿De dónde le viene al dinero esa gran aceptación? Con dinero podemos pagar, pagar cualquier cosa, cualquier servicio. Tener dinero puede ser un delito. Sí, un delito. Por tener dinero te puedes ir a la cárcel. Por no tener dinero, también te pueden encarcelar. Hoy, si tienes dinero, debes comprobar que es legal. La autoridad puede detenerte hasta que compruebes la legalidad del dinero que tienes. Debes comprobar que los bienes que tienes, o el dinero con que compraste esos bienes, es de origen lícito, legal. ¿Pagaste impuestos? ¿No es de extorsión? ¿No es de robo? ¿No es de vender productos prohibidos? ¿Es de herencia limpia? ¿No es de negocios por tu puesto en el gobierno? ¿Te das cuenta de lo delicado que es tener dinero? Ya sabemos también lo difícil que es no tener dinero, ¿verdad? Ah, qué problema más complicado. Pero es un problema que entre todos podemos erradicar. Deshacernos del problema. Claro que sí podemos. Solo debemos pedir, exigir, que el efectivo deje de ser legal. Hoy ya tenemos grandes servidores para la nube. Hace décadas en inventamos las tarjetas bancarias. Y tenemos el gran privilegio de los celulares. Llegó la hora. Exterminar el efectivo. Y adoptar legalmente el dinero electrónico. El paso es muy sencillo. Se abre una cuenta electrónica para cada individuo. El efectivo y lo que tengamos en bancos pasa a la cuenta electrónica. Con nuestra huella, clave, celular o tarjeta, pagamos y cobramos. Listo. Estamos a un paso de hacer el cambio. Solamente necesitaremos un banco. Será el Banco Electrónico Central Universal. BQ serán sus siglas en español. En ese banco estará el dinero de todos, de las ciudadanas y ciudadanos, de las empresas y del gobierno. Ahora vienen las ventajas. Impuestos. Pagarlos es un dolor. Calcularlos es un dolor sobre dolor. Contribuimos para tener un mejor país. Con BQ, todo será más fácil. Con nuestra cuenta central única, recibiremos pagos. Compraremos lo que necesitemos con esa misma cuenta. Las leyes fiscales, los impuestos, serán aplicadas por BQ. Algoritmos legalmente programados, aceptados por todos, regularán al instante nuestras contribuciones. Nuestra sociedad será más productiva. Nadie invertirá tiempo inútil en calcular impuestos. El gobierno no requerirá vigilantes y auditores fiscales. Nuestra sociedad contará con las contribuciones al instante. Ya no habrá pretextos. El gobierno podrá cumplir, porque la sociedad estará cumpliendo. BQ, Banco Electrónico Central Universal. Un proyecto realista de beneficio colectivo general. Vivimos en una democracia. Hagamos de BQ una realidad. Escribe a tu legislador. Compártele esta propuesta. Realmente, solo puede resultar en beneficio para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!